Bienvenidos a la segunda parte de Minecraft Hardcore y hoy vamos a continuar en donde nos habíamos quedado, que no recuerdo. Así que bueno, ahí, muy bien. Era de noche, si no recuerdo mal. Sí, es de noche así que no podemos salir, así que bueno, vamos a continuar por acá, donde nos quedamos. Ahí está, se me había cortado la porquería. Así que bueno, entonces vamos a agarrar la palita y vamos a ir bajando. ¡Epa! Casi, casi. Y a ver si encontramos algo. Acá habíamos encontrado un poco de carbón. Vamos a ver si podemos encontrar un poco de hierro. Y si no, bueno, mala suerte. Por lo menos así pasamos la noche, la primera noche tenemos que buscar ovejas para pasar la noche más rápido, dormir y no tener que estar haciendo esto cada rato. Así que supongo que este va a ser el único video en que, bueno, capaz que los aburra haciendo esto y bueno, vamos a ver si encontramos alguna mina o no. Y bueno, si no, después, en los próximos videos, para no ser tan aburrido, voy a ir editando las partes en donde no encontré nada. Acá encontramos un poco de hierro. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Podemos, a ver, ir para acá. Acá tenemos más. Ya. Ahora vamos a poner un entorche acá. Y acá no me parece que no hay nada más. Ta, 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 ta. A ver, acá. Parece que no hay nada por acá. ¡Ah! Más hierro. Bien, bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Acá tenemos más. Acá tenemos más. Más hierro. Y acá tenemos otro. Bueno, entonces, estamos completando de a poco lo que queríamos hacer. Acá hay otro poquito más. Y acá hay más todavía. ¡Oh! ¿No estaremos cerca de una mina o algo? Hay mucho hierro. Demasiado encontramos, ¿eh? Bueno, acá hay más todavía. Es tremendo. Y me parece que acá ya no hay nada. Bueno, vamos a bajar. Vamos a seguir por acá. Uy, ya creí que había... A ver, ¿cuándo encontramos? 19. ¡Oh! Bien. Vamos a hacer una espada. Esperen que no veo ya. Una espada, el pico, un balde. Y bueno, después lo demás veremos. No encontramos nada, me parece. A ver en qué piso estamos. Estamos en el... ¿50? Sí. Bueno, no sé. No vamos a encontrar mucho. Igual estoy contento con lo que encontramos yo. A ver, ¿para acá? A mí me parece que escuché algo ahí. ¡Oh! No, la puta madre. Ah, tenemos otro. ¡Uy! Uy, la puta madre. No veo nada. No veo nada. ¿A dónde carajos cae? Ah, de acá. Tenemos un Ender, pero no sé si pegarle. No me voy a dejar a pegarle sin armadura. Bueno, encontramos algo interesante acá. Vamos a volver y... Ay, qué tarado, qué tarado. Y vamos a investigar ahora, dentro de un rato. Primero vamos a... A ir para acá. A ver, acá no, no. Vamos a poner nada. Vamos a subir y... Ouch. Ahí, una más. Ahí está. Venimos para acá. Vamos a poner el... A calentar el mineral. Uh, ahí hay un zombie. Estoy escuchando. Ahí. Vamos a poner este carbón. Esto lo vamos a dejar acá. A ver, vamos a agarrar la... Vamos a hacer otro pico. Ahí está. Y bueno. Y si vamos a ir para allá, vamos a agarrar... Sí, vamos a agarrar más. Eh... Esto... Y esto. Y esto lo dejamos tirar. Eh, a ver. Esta... Está bien. Esto lo vamos a tirar porque no me sirve para nada. Ahí, quiete ahí. Y vamos a hacer un poco más de antorchas. Porque si vamos a ir abajo, necesitamos más o menos el stack. Eh, esto no lo tendría que guardar. Vamos a guardar para nosotros. Hay que llevar todo. Vamos a agarrar esto. Vamos a hacer... Eh... Bueno, la espada. Sí, ya que estamos... Sí, vamos a hacer una espada. Ah, la puta madre. Tiene que guardar los palitos. Ahí. Y vamos a hacer un pico... De hierro por las dudas. Que encontremos algo... Más o menos. Bien. Vamos a hacer... Sí, dije que no iba a hacer la armadura. Sí, pero vamos a hacer algo. Porque ya cuando vi al Ender no me gustó nada. Vamos a esperar un poquito más. La, 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 la. A ver si hay alguien acá. Ah, ya es de día. Bueno, entonces no sé si ir o no para llegar abajo. La verdad que no entiendo. No sé si ir o no. A ver. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Es que tengo que buscar otro lado. Mejor, me parece. Tengo que buscar un lugar para establecerme. Hacer la cama. Va. No, tengo que buscar ovejas. Vamos a salir a buscar ovejas. Vamos a cambiar esto. No está bien. Muy bien. Muy bien. Y a ver, ahora vamos a ir para acá. Pasa que si me voy muy lejos me voy a perder. Y no quiero perderme. Así no así. Dejamos todo esto. Llevamos todo esto. A ver. Vamos a comer lingoto acá. 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 La carne ahí. Los palitos acá. La madera acá. La pluma acá. Y por ahí. Nos llevamos. Ahí está el cajón. Estamos. Vamos a hacer el pecho. Joya. Qué idiota. Esto lo vamos a tirar. A ver. Dame eso. Dame eso. Esto lo tiramos acá. Ya que no venimos más para acá. Ahí está. Tenemos un poco de protección. Ahí está. Vamos a sacar el carbón. Eeeh. Chaborno. Y la mesa la podríamos dejar. Pero no. Vamos a llevarla también. Ahí está. Bien. Ahora tenemos que buscar. A ver. Este podemos cambiarlo ahí. Teníamos que buscar ovejas. Así que vamos a buscar ovejas. Vamos a salir de acá. A ver qué encontramos. Chanchito. Chanchito. Muy bien. Vamos a subir. Porque ya estoy cansado de estar acá en este hueco. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí. Opa. Opa. Dios mío. Esto está. A ver. Vamos a subir acá. Si vemos más o menos. Para dónde agarrar. No me quiero caer. Dios mío. Me caigo o me mato. Y se acaba la serie. Bueno. Eso me gusta. Me gusta estar en desierto. Esto. Uy. Allá no se ve nada. Acá todo y todo. Sí. Muy bien. Esto es una tremenda mina para mí. Supongo. Pero para allá no. Para allá no. Vamos a ir para allá. Que está el desierto. Está mejor. Vamos despacito. Vamos a agarrar a este chanchito que está acá. Joya. Gallo. Gallina. Pollito. Lo que sea. Y bueno. Acá me gusta un poquito más. Supuestamente. A ver. Capaz que encontramos una aldea o algo. Pero creo. Que tendríamos demasiado. Demasiada suerte. Si encontramos algo de eso. A ver. Que no hay nada por acá. Hay un cactus. A ver. Vamos a dar la vuelta por acá. Bueno. Estamos ahí. Con el agua. Esto me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Acá no hay nada. Me parece. Hay que buscar ovejas. Si no. Bueno. Vamos a hacer una mini. No. No vamos a hacer nada. Ya está oscureciendo otra vez. La puta madre. Vamos a poner una estrellita. Ahí está. Y hay que buscar ovejas. Hay que buscar ovejas. Para mí que las ovejas pueden estar por ahí. Así que vamos a ir. Lo malo es que vamos a tener que escondernos otra vez. Ahí hay ovejas. Muy bien. Allá hay ovejas. Vamos a tratar de matarlas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Nos falta una. Acá hay una más. Muy bien. Vamos a agarrar rápido la mesa de crafteo. Gana. Y. Muy bien. Está. Buenísimo. Completamos. Muy bien. Tenemos la cama. Ahora sí que vamos a ahorrar mucho más tiempo. Y no vamos a hacer ninguna casa. Vamos así a andar. Diambulando por la vida. Así que bueno. Vamos a ver qué encontramos por acá de interesante. En el desierto no había nada. Así que bueno. Vamos a ver si encontramos una entrada a algo por acá o no. Tenemos comida. Eso me gusta. Pero si encontramos más vacas y cerdos. Lo vamos a matar igual. Así nos sobra. A ver. ¿Qué hay por acá? No hay nada. Todo maldita. Tendría que agarrar el barco. Me parece que voy a hacer un barco. Acá abajo y lava. Acá hay pollitos. Pollitos. Muy bien. Unos pollitos. Necesito mucha pluma. Para hacer las flechas. Si es que vamos a matar al Ender Dragon. Pero no creo que lleguemos. Si no de una. Lo que vamos a ponernos de objetivo va a ser. Matar al Wither por lo menos. Ouch. Que ahí si no necesitamos tanta flecha. Aunque necesitamos igual. Ouch. La cae y la cae. Vení pollito. Ahí está. Muy bien. Le damos otro chanchito. Otra oveja. Y a ver qué hay para acá. Vamos a hacernos un barco me parece. Para ir más rápido. Y si encontramos una entrada. Algo más o menos. Que nos dé señal de que pueda haber algo. Vamos a hacerlo. Primero. No. Esto no quería hacer. Creo que quería hacer esto. Ahí. Ahí. Vamos a poner a cocinar estos pollos. Vamos a tirar un par de estas cosas. Que no nos sirve tener tanto. Acá vamos a hacer el barco. Vamos a hacer el barco. La barquita. El bote mejor dicho. El pinpollo no nos sirve. Así que. Dejamos ahí. El huevo tampoco. A ver. Ahí no. Pusamos ahí. Morite vení. Bueno. Dejalo vivir. Lo dejamos vivir. Y la cama. Esto sirve. Todo sirve. Y la tierra. Sí. También por las dudas. Muy bien. Siete pollos. Chuleta. 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 Ahí está. Muy bien. Esto lo hacemos acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Eh. Lo que podría ser. No, no. Me falta todavía. No. Tenemos que buscar un lugar. A ver. Allá. Vamos para allá. A ver. Ahora vemos qué hacemos. Esto era cacao. Me parece, ¿no? Sí. Cacao. Oh, el cacao. Cacao. Taratataratata. Taratatata. Ya se nos rompe la palita. Vamos a romper la palita. Palita, 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 palita. Se rompe la palita. Ahí está. Y a ver. Ya terminamos. Muy bien. Vamos a agarrar en carbón. Eh. Acá. Y nos llevamos esto. Y nos llevamos esto. Que no lo usamos para nada. El pedo. Ah, no. Sí. Usamos para el bote. Vamos a poner acá. Eso. La cama la vamos a poner ahí. Bote. Botecito. Y a ver. Si encontramos alguna entrada. Que nos di una señal para algo. Para encontrar hierro. Y bueno. Necesitamos hierro. Un poco de oro. Redstone también. A ver, a ver, a ver. ¿Qué encontramos por acá? No hay nada. 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 No hay nada. Ya no. Qué horrible. No me gusta estar subiendo todo esto acá a rato. Es horrible. Es un embole. Cania de azúcar. Más chanchitos. Todavía sigue como el tipo selva. Uy, uy, uy. No vamos a... No vamos a... No, no, no. Nos chocamos. Bien. Muy bien. Chanchitos. Al pedo. A ver qué encontramos. Vamos. Uy, la puta madre. Uh. Esto me gustó. Opa. Esto me gustó. Esto lo tirábamos al pedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no juego esto desde la 1.6.2. No creo que hayan puesto estas cosas ahora, ¿no? Si no, es un mal indicio. No sé qué me puedo encontrar. Opa. A ver. Vamos a explorar por acá. Mejor dicho, no. Vamos por acá primero. A ver. Uy, uy. Me hice mierda. Qué idiota. Uh. ¿Qué es esto? Uy, no, no, no. Yo no voy a hacer nada. Uy, la puta madre. No, esto lo vamos a ver en el capítulo que viene. No, miren lo que me encontré. Es primera vez en mi vida que... Que... Desde que juego que me encuentro con algo como esto. No sé si será... De las... De la... De esta versión. O ya estaba y nunca me lo encontré. Pero es tremendo. No sé. Qué misterio, en serio. La verdad, nunca lo vi. Lo voy a dejar acá. Vean, vamos a recorrer todo esto. Así bien como dejo todo. No voy a tocar nada. Y... Bueno. Espero que les haya gustado. Y bueno. En el próximo video vamos a estar recorriendo esta especie de... No sé qué es. Es un calabozo. O no sé. Uy, la puta madre. Me caí. No, no. Arriba, arriba. Así que bueno. Vamos a recorrer esto. Espero que les haya gustado esta nueva parte. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.